Fin Extraño Carta Hasta que Hasta que Hasta que Deporte 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 JABÓN 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 Dirigir Dirigir Playa 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 Agradable 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 Fin Fin Extraño Extraño Carta 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 shocked Carta 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 عиль Carta 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 Agradable. Obtener. 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 Eso. 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 Unirse. 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 Ejercicio. 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 Curso. 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 Casete. 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 patata 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 completo 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 tío 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 enseñar 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 obtener obtener eso unirse 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 ejercicio ejercicio curso 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 casete casete patata 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 tío enseñar enseñar acerca de acerca de hambriento 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 minuto 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 golpear 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 hija 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 correcto 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 oír 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 petróleo 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 Paso 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 Jayer 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 Acerca de Acerca de Hambriento Hambriento Minuto Minuto Golpear Golpear Hija Hija Correcto Correcto Oír Oír Petróleo 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 Paso 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 Ayer Ayer Par 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 In In Incorrecto In Correcto In Correcto In Correcto Guerra 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 Cabeza 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 Dinero 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 Bañera 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 BOLÍGRAFO 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 TORMENTA 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 PERDÓN 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 SUFICIENTE 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 PAR PAR INCORRECTO INCORRECTO GUERRA 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 CABEZA CABEZA DINERO DINERO BAÑERA BAÑERA BOLÍGRAFO BOLÍGRAFO TORMENTA 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 PERDÓN PERDÓN SUFICIENTE suficiente Preguntarse 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 Pollo 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 Solamente 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 Captura 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 Gastar 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 Gusto Paz 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 Pocos 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 Arena 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 Preguntarse Preguntarse Pollo Pollo Solamente Solamente Captura Captura Gastar Gastar Hasta 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 Gusto Gusto Paz 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 Poc S Poc 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 Otro. Vaso. 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 Mano. 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 Jardín. 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 Último. 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 Modelo. 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 Años. 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 Libro. Libro. libro libro traer 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 profundo 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 otro otro vaso vaso mano mano jardín jardín último último modelo modelo años 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 libro libro traer 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 profundo 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 estúpido 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 malo 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 Movimiento 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 Tranquilo 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 Techo 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 Amigo 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 Oportunidad 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 Palo 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 Algo Palo 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 Plata Estúpido Estúpido Malo Malo Movimiento Movimiento Tranquilo Tranquilo Techo Techo Amigo Amigo Oportunidad Palo Palo Lección Lección Plata Plata Alfiler 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 Caballo 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 Adiger Pesado Derecho 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 Pesado 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 Oeste 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 Redondo 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 Entender 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 Río 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 Residuos 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 Violín 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 Alfiler Alfiler Caballo 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 Derecho 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 Pesado 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 Oeste 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 Redondo Redondo Hostel Entender 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 Carrera Derecho Osir salts Residuos Z violín violín tenedor 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 delgado 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 también 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 llorar 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 árbol 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 cepillo 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 Azúcar 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 Hablar 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 Volar 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 Nadar 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 Tenedor Tenedor Delgado Delgado También También Llorar Llorar Árbol 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 Cepillo 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 Azúcar Azúcar Hablar 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 Volar Volar Nadar 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 Guitarra 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 Cortina Mira 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 Rodilla 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 Izquierda 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 Suerte 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 Así que Así que Así que Así que Recuerda 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 Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Señor. Guitarra. Guitarra. Cortina. Cortina. Mira. Mira. Rodilla. Rodilla. Izquierda. Izquierda. Suerte. Suerte. Así que. Así que. Recuerda. Recuerda. Otra vez. Otra vez. Señor. Señor. Cámara. 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 Espere. 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 Calendario. 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 Ventana. 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 Pequeña. 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 Mono. 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 Vote. 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 Vela. 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 Ayuda. 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 Introducir. 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 Cámara. Cámara. Espere. Espere. Calendario. Calendario. Ventana. Ventana. Pequeña. Pequeña. Mono. Mono. Bote. Bote. Vela. 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 Ayuda. Ayuda. Introducir. Introducir. Cuidado. 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 Caja. 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 TODOS ENTRENAR 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 VACA 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 Hierba 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 Rosa 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 Rosado 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 FUMAR 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 GRANDE 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 CUIDADO 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 CAJA 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 TODOS TODOS ENTRENAR 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 VACA 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 HIELBA Hierba Rosa Rosa Rosado Rosado Fumar Fumar Grande Grande Pero 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 Clima 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 Rojo 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 Problema Problema Tratar 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 Hecho 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 Rápido 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 Pequeño 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 Clima Rojo Rojo Detrás Detrás Lejos 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 Problema 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 Tratar Tratar Hecho 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 Rápido 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 Pequeño 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 Tía 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 De manzana gordo 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 cuello 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 placer 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 palillo 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 este 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 grueso 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 tía 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 qué 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 por supuesto por supuesto por supuesto por supuesto manzana manzana gordo 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 cuello 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 placer placer palillo 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 este este grueso 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 plato 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 álbum 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 húmpan 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 silla 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 antiguo 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 comida 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 estación 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 sombrero 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 ejemplo 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 pez 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 plato plato álbum álbum un pan un pan silla silla antiguo antiguo comida 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 estación 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 sombrero sombrero ejemplo 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 pez pez adiós 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 acto 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 Juntos. 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 Pie. 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 Disfrutar. 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 Año. 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 Llevar. 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 Juego. 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 Arcoiris. 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 Dom. 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 Adiós. Adiós. Acto. 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 Juntos. Juntos. Pie. Pie. Disfrutar. Disfrutar. Año. Año. Llevar. Llevar. Juego. Juego. Arcoiris. Arcoiris. Dom. Dom. Odio. 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 Risa. 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 Joven. 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 Planta. 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 Patinar. 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 Tuvo. 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 Sala. 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 Padre. 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 Plátano Golpe Golpe Odio Odio Risa Joven Planta Planta Patinar Patinar Tuvo Tuvo Sala Sala Padre Padre Plátano Plátano Golpe Golpe Zapato 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 Madre Temporada 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 Portón 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 Llegar 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 Empujar 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 Pierna 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 Lago 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 Calcetín 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 Nunca 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 Zapato Zapato Madre 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 Temporada 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 Portón Portón Llegar 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 Empujar 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 Pierna Pierna Lago Lago Calcetín Calcetín Nunca Nunca A través de A través de A través de A través de Hel 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 ¿Cuándo? 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 Metro 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 Escucha 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 Pasar 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 Boca 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 Línea 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 asiento 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 corbata 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 a través de a través de el el cuando cuando metro metro escucha escucha pasar pasar boca boca línea línea asiento 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 corbata corbata cobata import import IMPORTAR PELIGROSO 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 YO 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 AIRE 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 CRUZAR 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 BANCO 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 SONAR 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 PARQUE 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 Importar. Importar. Peligroso. Peligroso. Yo. Yo. Aire. Aire. Cruzar. Cruzar. Banco. Banco. Campana. Campana. Sonar. Sonar. Camino. Camino. Parque. Parque. Cuerpo. 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 Guay. 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 Crema. 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 Cocinar. 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 Gente. 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 Mañana. 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 restaurante. 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 Verde. 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 De vera. De vera. De vera. De vera. Hombro. 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 Cuerpo. Cuerpo. Guay. Guay. Crema. 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 Cocinar. Cocinar. Gente. Gente. Mañana. Mañana. Restaurante. 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 Verde. Verde. De vera. De vera. Hombro. 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 Caliente. 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 Justa. 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 Boleto. 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 Azul. 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 Mentira. 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 Dubbo. 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 Luna. 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 Lento. 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 Selva. 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 Aprender. 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 Caliente. Caliente. Justa. Justa. Boleto. Boleto. Azul. Azul. Mentira. Mentira. Dupeo. Dupeo. Luna. Luna. Lento. Lento. Selva. Aprender. Selva Aprender Aprender Impresión 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 Ensalada 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 Hielo 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 Afuera 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 Lavar 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 Forma 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 Acuñar 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 Millón 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 Responder 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 Prisa 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 Impresión Impresión Ensalada Ensalada Hielo Hielo Afuera Afuera Lavar Lavar Forma Acuñar Acuñar Millón Millón Responder Responder Prisa 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 Primavera 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 Joso 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 Primavera 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 ganar pueblo 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 gris 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 decir 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 primavera primavera temprano temprano oso oso vacío vacío porque porque hombre hombre ganar 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 pueblo 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 gris 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 decir decir ahí 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 a lo largo 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 melón 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 esperanza 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 Bebé 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 Comprar 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 Hermoso 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 Estudiante 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 Seguro 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 Reina 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 Ahí Ahí A lo largo A lo largo Melón Melón Esperanza 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 Bebé 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 Comprar 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 Estudiante 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 Seguro 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 Reina 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 O 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 Ella Niño 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 Ojo 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 Muchos 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 Fresco 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 Tulipán 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 Partido 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 Colegio 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 Lanfar 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 O O O O Ella 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 Niño 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 Ojo 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 Muchos 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 Fresco Fresco Colegio Tulipo Tulipán Tulipán Partido 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 Colegio 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 Cerco Lanfar 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 Verano 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 Policía Hélix Policía. 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 Teléfono. 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 Bien. 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 Punto. 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 Canta. 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 Excusa. 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 Sorpresa. 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 Oficina. 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 Sera. 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 Verano. Verano. Policía. Policía. Teléfono. Teléfono. Bien. Bien. Canta. Punto. Punto. Canta. Canta. Excusa. 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 Sorpresa. Sorpresa. Oficina. 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 Labio. 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 Excitar. 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 Oficina. Excitar. Oficina. 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 Película. 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 Muy. 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 Rey. 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 ¿Dónde? 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 Algunos. 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 Enviar. 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 Encontrar. 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 Labio. Labio. Excitar. 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 Hoy. Hoy. Película. 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 Muy. 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 Rey. Rey. ¿Dónde? ¿Dónde? Algunos. Algunos. Enviar. Enviar. Encontrar. Encontrar. Dulce. 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 Trozo. 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 Perder. 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 Apartamento. 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 Viaje. 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 Pensar. 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 Vestir. 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 Vestir Puntuación 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 Pintar 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 Colina 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 Dulce Dulce Trozo Trozo Perder Perder Apartamento 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 Viaje Viaje Pensar 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 Vestir 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 Puntuación Puntuación Pintar 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 Coalina Coalina Ocurrís Ocurrir Espejo 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 Agua Blanco 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 Calentar 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 Cesta 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 Dejar 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 Aeropuerto 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 Hén 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 Ocurrir 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 Espejo 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 Agua 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 Blanco 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 Algo Calentar 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 Cesta 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 Dejar 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 Algo Calentar Algo 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 Aera Algo Aera Algo Algo Aera Algo 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 Aera Algo Sediento Bicicleta Bicicleta Nosotros Nosotros Cerdo 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 Sí 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 Porfa blades mismo mismo fácil 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 sediento Sediento Bicicleta Bicicleta Nosotros Nosotros Cerdo Cerdo Sí Sí Muerto Muerto Comienzo Comienzo Cambiar Cambiar Mismo Mismo Fácil Fácil Débiles 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 Apagado 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 Tonto 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 Mitad 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 Música 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 Tarde 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 Perro 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 Entonces 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 Cena 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 No 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 Débiles 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 Apagado 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 Tonto 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 Mitad 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 Música 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 Tarde 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 No No Triste 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 A A A Por 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 Pronto 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 Utilizar 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 Crecer 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 Barato 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 VACACIONES ATRÁS TIPO TIPO TRISTE A A POR POR PRONTO PRONTO UTILIZAR UTILIZAR CRECER CRECER BARATO BARATO VACACIONES VACACIONES ATRÁS TIPO TIPO BOTÓN 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 CUÁL OSCURO 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 ALEGRE 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 PASTEL 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 CERO 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 PELO 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 Biblioteca 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 Botón Botón Cual Cual Oscuro Oscuro Alegre Alegre Hora Hora Páspel Páspel Marzo Marzo Cero Cero Pelo Pelo Biblioteca Biblioteca Mañana 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 Vender 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 Papel 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 permanecer 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 nieve 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 camsado entre madera 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 correo 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 mañana mañana vender vender papel papel desde 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 permanecer permanecer madera 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 Correo Correo Brillante 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 Gritar Mucho Mucho Divertido 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 Comer 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 Tambor 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 Seco 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 Ellos Campo 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 Bonita 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 Can Bonita 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 Tambor Seco Seco Ellos Ellos Campo Bonita Bonita Olvidar 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 ¡Hala! Saltar. 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 Lápiz de color. Lápiz de color. Lápiz de color. Lápiz de color. Casa. 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 Tienda. 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 Entre. 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 Lado. 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 Pregunta. 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 Olvidar. Olvidar. Oscilación. Oscilación. Ala. Ala. Saltar. Saltar. Lápiz de color. Lápiz de color. Casa. Casa. Tienda. Tienda. Entra. Entre. Lado. Lado. Pregunta. 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 Descanso. 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 Flor. 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 Frente. 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 Ver. 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 Estrella. 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 Hola. 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 Velocidad. 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 Sucio. 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 Lista. 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 Tamaño. 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 Descanso. Descanso. Flor. Flor. Frente. Frente. Ver. Ver. Estrella. Estrella. Hola. Hola. Velocidad. Velocidad. Sucio. Sucio. Lista. Lista. Tamaño. Tamaño. Supermercado. 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 Gato. 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 Familia. 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 Hacer. 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 Puerta. Puerta. puerta puerta llave 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 lámpara 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 sueño 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 bolso 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 cara 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 supermercado supermercado gato 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 familia familia hacer 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 puerta 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 llave llave lámpara la lámpara lámpara tumbiar cam平 lámpara Cara. Subterráneo. 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 Dólar. 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 Almacenar. 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Danza. 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 Cama. 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 Mujer. 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 Marrón. 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 Bajo. 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 Borrador. 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 Subterráneo. Subterráneo. Dólar. 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 Almacenar. Almacenar. ¿Por qué? ¿Por qué? Dánza. Dánza. Cama. Cama. Mujer. Mujer. Marrón. Marrón. Bajo. Bajo. Borrador. Borrador. Llenar. 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 Conducir. 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 Noticias. 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 Pájaro. 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 Temeroso. 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 Dama. Dama. Puente. 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 Motor. 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 Naranja. 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 Alrededor. 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 Llenar. Llenar. Conducir. Conducir. Noticias. Noticias. Pájaro. Pájaro. Temeroso. Temeroso. Dama. Dama. Puente. Puente. Motor. Motor. Naranja. Naranja. Alrededor. 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 Cuchillo. 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 Marcar. 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 Beber. 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 Kemar. Kemar. Sirmar. Firmar. 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 Prima. 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 Rodar. 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 Debajo. 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 Camisa. 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 Camisa Giro 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 Cuchillo Cuchillo Marcar Marcar Beber Beber Quemar Quemar Firmar Firmar Prima Prima Rodar Rodar Debajo 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 Camisa Camisa Giro Giro Terminar 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 Jalar 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 Cuadrado 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 Cocina 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 Encargar Encargar De Encargar De Encargar De Encargar De Subida 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 Con 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 querer 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 muñeca 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 amarillo 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 terminar terminar jalar jalar cuadrado cuadrado cocina cocina encargarse de encargarse de su vida su vida su vida con 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 querer querer muñeca muñeca amarillo 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 pedir 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 Tinta. 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 Noche. 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 Autobús. 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 Nariz. 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 Bandera. 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 Para. 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 Vestido. 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 Enfermos. 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 Pedir, 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 tinta, tinta, noche, noche, autobús, autobús, nariz, nariz, bandera, bandera, para, para, vestido, vestido, enfermos, enfermos, viento, viento, medio, 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 diapositiva, 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 sentar, 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 ruido, ruido, ruido ruido mapa 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 vídeo 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 ser 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 imagen 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 esta 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 genial 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 medio 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 diapositiva 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 sentar sentar ruido 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 mapa 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 video video vídeo ser 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 油 video ser ser Esta. Genial. Genial. Corazón. 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 Lápiz. 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 Como. 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 Amor. 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 Ciervo. 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 Piloto. 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 Repetir. 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 La. 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 Cielo. 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 Corazón. Corazón. Lápiz. Lápiz. Como. Como. Amor. Ciervo. Ciervo. Piloto. Piloto. Repetir. Repetir. Lación. Cielo. Cielo. Dios. Dios. Leche. 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 Salir. 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 Cambio Póster 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 Suéter 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 Mayo 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 Despertar Despertar Semana 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 Falda 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 Dedo 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 Leche Leche Salir 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 Cambio 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 Póster 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 Suéter 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 Mayo 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 Despertar. Despertar. Semana. Semana. Falda. Falda. Dedo. Dedo. Cinta. 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 Centrar. 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 Solo. 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 Conjunto. 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 Enojado Tomate 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 Huelga 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 País 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 Fecha 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 Pato 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 Cinta Cinta Centrar Centrar Solo 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 Conjunto Conjunto Enojado 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 Tomate 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 Huelga 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 País 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 Fecha 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 Pato País País Pato rn 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 oler servicio 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 carne 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 not 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 sopa 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 caso 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 hijo hijo ocupado ocupado listo 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 nube 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 y 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 esconder y y clase invierno 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 oveja 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 fijar 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 arriba 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 detener 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 empezar Empezar, empezar, guante, guante, lugar, lugar, esconder, 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 clase, clase, invierno, invierno, oveja, oveja, fijar, arriba, arriba, detener, detener, patada, 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 cerca, 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 abajo, 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 tigre, 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 después, 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 tablero, 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 vapor, 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 junto a, junto a, junto a, junto a, junto a, sur, 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 cosa, 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 patada, 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 Cerca. Cerca. Abajo. Abajo. Tigre. Tigre. Después. Después. Tablero. Tablero. Vapor. Vapor. Junto a. Junto a. Sur. Sur. Cosa. Cosa. Lucha. 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 Cómo. 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 parte superior parte superior parte superior parte superior anillo 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 dentro 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 juguete 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 diente 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 cuenco 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 dar dar bueno 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 lucha 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 como 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 parte superior parte superior parte superior anillo anillo adoro para adoro adoro un centro Cuenco. Dar. Dar. Bueno. Bueno. Regla. 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 Multa. 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 S. 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 Cerrar. Cerrar. Vegetal. 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 Hace. 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 Jugar. 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 Regla. Regla. Multa. Multa. S. 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 Dos veces. Dos veces. Matar. Matar. Cerrar. Cerrar. Vegetal. Vegetal. Hace. Hace. Jugar. 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 Calle. 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 Oro. 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 Llamada. 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 Montaña. 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 Bolsillo. 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 Cien. 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 Capa. 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 Pared. 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 Excelente. 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 Estufa. 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 Calle. Calle. Oro. Oro. Llamada. Llamada. Montaña. Montaña. Bolsillo. Bolsillo. Cien. Cien. Capa. Capa. Pared. Pared. Excelente. Excelente. Estufa. Estufa. Tú. 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 Grabar. 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 Contar. 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 Difícil. 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 Cohete. 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 Cohete Enfermo 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 Excursionismo 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 ¿Quién? 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 Botella 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 Herir 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 Tú Tú Grabar Grabar Contar 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 Difícil 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 Cohete 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 Enfermo Enfermo Excursionismo Excursionismo 1 1 3 ¿Quién? 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 ¡Uva! 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 ¡Tener! 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 ¡Suelo! 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 ¡Nombre! 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 ¡Esquina! ¡Esquina! Esquina Esquina Seguir 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 Banda 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 Soplo 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 La carretera La carretera La carretera La carretera Tiza 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 Uva Uva Tener Tener Suelo Suelo Nombre Nombre Esquina Esquina Seguir Seguir Banda Banda Soplo Soplo La carretera La carretera La carretera Tiza Tiza Bienvenido 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 Visitar 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 TEMPLO 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 FÚTBOL 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 FRUTA 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 NORTE 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 LLUVIA 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 CADA 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 MANTENER 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 HAMBURGER HAMBURGUEZA 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 Bienvenido Bienvenido Visitar Visitar Templo Templo Fútbol Fútbol Fruta Fruta Norte Norte Lluvia Lluvia Cada Cada Mantener Mantener Hamburguesa Hamburguesa Delfin 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 Mil 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 Terminado 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 isla 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 presente 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 compañera de clases 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 vivir 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 rico 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 leer suave 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 mil mil terminado 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 isla isla I I presente presente compañera de clases compañera de clases vivir vivir rico rico leer leer suave suave piscina 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 poner poner agujero 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 mantequilla 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 corto 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 huevo 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 morir 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 pantalones 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 televisión 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 sonreír 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 piscina piscina poner 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 agujero 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 mantequilla mantequilla teclas cortel Corto. Huevo. Huevo. Morir. Morir. Pantalones. Pantalones. Televisión. Televisión. Sonreír. Sonreír. Hermana. 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 Escribir. 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 Amable. 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 Fuego. 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 Manguera. 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 Círculo. 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 Ducha. 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 Frío. 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 Saber. 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 Hermana. Hermana. Escribir. 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 Amable. Amable. Fuego. Fuego. Manguera. 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 Círculo. Círculo. Deletrear. Deletrear. Ducha. Ducha. Frío. Frío. Saber. Saber. Ciudad. 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 Estrecho. 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 Famoso. 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 Acampar. 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 Hoja. Sostener. 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 Y. 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 Abierto. 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 Ciudad. 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 Estrecho. Estrecho. Piso. Piso. Famoso. 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 De. Acampar. 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 Hoja. Hoja. Sostener. Sostener. Y. i. E. i. Abierto. Abierto. brazo 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 me gusta me gusta me gusta me gusta arroz 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 equipo 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 lo siento lo siento lo siento pino 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 tomar 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 ropa 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 escalera 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 Pera 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 Brazo Brazo Me gusta Me gusta Arroz Arroz Equipo Equipo Lo siento Lo siento Pino Pino Tomar 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 Ropa Ropa Escalera Pera Escalera Pera 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 Paga 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 Tierra Pega Tierra 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 Mundo 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 Globo 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 Mesa 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 Antes de Antes de Antes de Antes de Trabajo 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 Queso 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 Tierra Mundo Mundo Globo Globo Mesa Mesa Antes de Antes de Trabajo Trabajo Queso Queso Dirección Dirección Otoño Otoño Casar 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 Sal 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 Recoger 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 Dibujar 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 Tennis Tennis Tenis Volverse Prueba 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 Mojado 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 Bola 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 Gratis 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 Casar Casar Sal 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 Recoger Recoger Dibujar 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 Tenis Tenis Volverse 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 Prueba 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 Mojado Mojado Tick Bola Tick 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 Una vez. Enfermera. 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 Debe. 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 Página. 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 A menudo. 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 Camión Ruidoso 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 Aquí 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 Iglesia 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 Una vez Una vez Enfermera Enfermera Debe Debe Página 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 A menudo A menudo Estudiar 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 Camión Camión Ruidoso 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 Aquí Aquí Iglesia Iglesia Desayuno 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 Grupo Grupo Ir 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 Habitación 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 Hermano 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 Pobre 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 Espectáculo 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 Reloj 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 Fresa 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 Caminar 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 Desayuno Grupo Ir Habitación Habitación Hermano Hermano Pobre Pobre Espectáculo Espectáculo Reloj Reloj Fresa Fresa Caminar Caminar Todavía 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 Avión 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 Cumpleaños 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 Espacio 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 Escritorio 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 Mar 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 Feliz 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 Siguiente 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 Piedra 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 Todavía Todavía Avión Avión Cumpleaños Cumpleaños Espacio Espacio Escritorio Escritorio Sí Sí Mar Mar Feliz 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 Siguiente 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 Puede 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 Computadora 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 Almuerzo 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 Amplio. 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 Café. 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 Oreja. 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 Toque. 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 Cubrir. 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 Reunirse. 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 Puede. Puede. Computadora. 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 Almuerzo. Almuerzo. Fuerte. Fuerte. Amplio. Amplio. Café. Café. Oreja. Oreja. Toque. Toque. Cubrir. 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 Reunirse. Reunirse. En punto. En punto. En punto. En punto. En punto. Número. 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 Mes. 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 Esta noche. Esta noche. Esta noche. Esta noche. Sensación. 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 Niña. 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 Diario. 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 Niña. 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 Ahora Práctica 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 En punto En punto Número Número Mes Mes Esta noche Esta noche Sensación Sensación Niña Niña Diario Negro 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 Ahora Ahora Práctica Práctica Mercado 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 Gallina agging Gallina 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 Alguna 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 jugo 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 mediante 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 siempre 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 granja 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 disparo construir 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 largo 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 mercado 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 gallina 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 alguna alguna jugo 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 Granja. Disparo. Disparo. Construir. Construir. Largo. Largo. Correr. Corres. 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 Nuevo. 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 Dormir. 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 Necesitar. 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 Limpiar. 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 Palabra. 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 ¿León? León Paráguas 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 Cuchara 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 Día 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 Correr Correr Nuevo Nuevo Dormir Dormir Necesitar Necesitar Limpiar Limpiar Palabra Palabra León León Paráguas Paráguas Cuchara 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 Día 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 Historia 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 Que 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 Cortar 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 Regreso 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 Diccionario 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 Ligero 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 T T T T T Abuela 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 Paseo 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 Ven. Historia. Historia. Que. Que. Cortar. Cortar. Regreso. Regreso. Diccionario. Diccionario. Ligero. Ligero. T. Abuela. Abuela. Paseo. Paseo. Ven. 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 Gracias por ver el video.